Hola gatiñeros pirómanos, bueno pues en esta ocasión oh vaya que tenemos presupuesto para explotar cosas, ¿por qué lo decimos? porque vamos a estar explotando esto, una onza de oro no es falso ni nada de eso, ahí está para que lo vean bien ustedes, es una onza de oro suizo ¿por qué le vamos a explotar? ¿por qué spider? porque el partner lo da, exactamente porque el partner nos lo está patrocinando ahora sí, jaja, así que vamos a darle spider no sabemos si salga volando esta cosa, que de hecho sí verdad, bueno la queremos explotar pero no la queremos perder, así que puede una piedra por acá spider y vamos a ver cómo explota allí estuvo, vamos a ver cómo explota una onza de oro bueno, chicos, es hora de kick it old school no, 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 no no, 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 no No le ven sentido si no la sacamos Así que vamos a sacarla Vamos a sacar el spider, porfa La onza de oro Se quedó atarada ya, por explotación Rompe el spider, jálala Ahí está No la habíamos sacado porque se veía Se veía muy bonita e inmaculada En su estuche Pero Aquí somos Gatiñito Luz Es un video épico y caro Y pues vamos a ver Vamos a ver que le pasa ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay amigos! Todo lo que hacemos por ustedes Y como yo sé que ustedes no han quedado conformes Y nada de eso Hemos traído un martillo de Thor ¿Verdad que sí Spidey? Así es Así que vamos a darle Unos buenos martillazos Porque gastar dinero en cosas Así es chido, sencillamente Dale, Spideen Dale otro, Spideen ¿Cómo vas? No, sí, ahora sí ya No, ya Sí, la dobló La onzita Y nada más Pobrecita onza de oro Ouch ¿Por qué hicimos esto, amigos? Bueno, pues porque Primero que nada lo dio el partner Y porque lo único que nos importa Es el peso de esto en oro No nos importa que esté así, francamente Lo podemos vender igual Así que bueno, amigos de YouTube ¿Han visto cómo se destruyen Aproximadamente 38 mil pesos? No sé si reírme o llorar No es cierto ¿O voy a reír? Ja, ja, ja Y nos estamos viendo En la próxima Chau Chau